Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones, amor y paz a todos en casa Bueno, hoy te vengo a enseñar un nudo en macramé Se llama nudo cruzado por la parte delantera Así, nudo cruzado por la parte delantera Es fácil, también vamos a utilizar cuatro hebras, así como los ves aquí La he sujetado con mi piedra para que, ya tú sabes, yo te enseño de que no solamente tenemos que tener una barra Tenemos que tener algo donde estemos, sí, es bueno estar cómodo y trabajar Pero cuando no tenemos las herramientas, tenemos que ser creativos, ¿ok? Entonces aquí yo lo hago de esta manera para que animarte a que lo hagas Sí, sí, a ti, a ti que me estás escuchando Bueno, este es un nudo fácil de hacer, espero que lo comprendas Hágalo, porque este lo vamos a hacer en el siguiente proyecto Y no solamente para el siguiente proyecto, lo puedes emplear en todos los proyectos que tú quieras Ánimo mi gente, ánimo Enseñarte bien este nudo que se llama nudo cruzado por la parte delantera Vamos a hacer lo siguiente Bueno, ese fue el nombre que yo le puse La verdad, no sé cómo se llama Si tú sabes cómo se llama, déjamelo aquí en los comentarios, por favor Es muy importante para mí que tú también me enseñes a mí Ya sabes, cuento contigo Bueno, vamos a tomar esta hebra que tú ves aquí Y la vamos a hacer como un buclecito ¿Ya viste? Así Mira, te lo voy a enseñar de nuevo Vas a tomar esta cuerda y vas a hacer un buclecito así ¿Si ves? Ahora vas a prestar atención a lo que viene Vamos a tomar esta cuerda y la vamos a cruzar por la parte delantera de nosotros Esta cuerda que está cruzando por la parte delantera de nosotros Y vamos a llevarla por detrás de todas las cuerdas ¿Ya ves? La llevamos por detrás de todas las cuerdas Así, así, mira Así ¿Ya viste? Y vamos a ingresar la punta ¿Adivina por dónde? Por aquí, por este bucle Por aquí Por aquí ¿Ya lo viste? Debe de quedar así A poco Mira, y vamos subiendo Vamos sosteniendo los que están en el centro Para que el tejido nos quede bien bonito Aquí vamos a aprender a utilizar todos los dedos Y vamos apretando Mira Este es El nudo cruzado por la parte delantera Nos debe de quedar así como ves Mira Así ¿Ya ves? Mira Nos debe de quedar así como ves esto Vamos a hacerlo de nuevo Colocamos la del centro bien Hacemos el buclecito nuevamente Cruzamos por la parte delantera Tomamos la punta que ves aquí Cruzamos por detrás de todas las cuerditas que tú ves acá ¿Ya ves? Ahí Así Vamos, vamos, vamos Y esta punta que es de esta cuerda Esta puntita la vamos a ingresar por este bucle que ves aquí ¿Ya lo ves? Vamos jalando, vamos jalando, vamos jalando Vamos jalando Mira Vamos organizando bien nuestro tejido Nuestro tejido Así Cruzado cruzado por la parte delantera Cruzado por la parte delantera Mira como quedó el final Una lámpara colgante que vamos a hacer bien bonito Entonces ya sabes para que vayas adelantando este proceso O lo vayas practicando Bueno Amor y paz a todos en casa Que Dios los bendiga mucho Chao, chao